Música Música Hoy sentiste la verdad, se cumple y se acabó de gastar Que allá no se consumiera, que ahora no voy Que pasamos mejor, se dice la verdad, se cumple y se acabó La verdad, no te preocupo más que te lo entendí Que en mi corazón las cielas que habitan Se dice la verdad, se cumple y se acabó No fuiste una ilusión que se convirtió Que en mi corazón las cielas que habitan La verdad, se cumple y se acabó No te preocupo más que te lo entendí Música 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 Música